Más de dos mil años engañando gente asociado a los políticos He equistado en el poder, ayer una herramienta del Estado Hoy condenado por el mismo, el Estado burgués ¿A quién le vas a rezar? ¡Cura Capillón! ¿A quién le vas a rezar? ¡Ven diciendo armas! ¿A quién le vas a rezar? ¡Cura Capillón! ¿A quién le vas a rezar? Capacidad para pasarte de bando Admirable comandante He equistado en el poder, nunca entendía causarle Porque un arma debía ser bendecida Por un cura y militar ¿A quién le vas a rezar? ¡Cura Capillón! ¿A quién le vas a rezar? ¡Ven diciendo armas! ¿A quién le vas a rezar? ¡Cura Capillón! ¿A quién le vas a rezar? ¡Gracias! Gracias.